Ok compadre, vamos con esto bonito ferico en los corridos Y dice más o menos, marca el alan ¿Cómo estás Javier? Aquí todo en cine Que gustas, cucharitas, rocas, termines ¿Qué diste la raza? Ayane, Culiacane Tú que ni te pregunto, ¿cuándo volverás? ¿Te acuerdas si aquel potrillo es su añol? Que bueno es, pa'l baile salió un caballero Como extraño el rán hizo hielor Ayer iba a vivir en el campo bajo las estrellas Y los días donde caminabas entre las veredas Con mis olvas largas eran ido la sierra Levantando polvo, curán ido mi tierra Una vanidad que me dé la bienvenida Un abrazo que me jure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Sé que había ingresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las hago por mi hijo Tengo ganas de chamear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro a ustedes No hay año que si vuelvo Y vuelvo por el marido Se lo dice Javiercito Javier Torres de los Llanos Y por un descendente se acontar Caminabas entre las veredas Con mis olvas largas acelerando la sierra Levantando polvo, curán ido mi tierra Una vanidad que me dé la bienvenida Un abrazo que mejore las heridas Los tiempos malos ya pasaron Sé que había ingresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las hago por mi hijo Tengo ganas de chamear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro a ustedes Me llano que si vuelvo Y vuelvo por el marido Se lo dice Javiercito Javier Torres de los Llanos Ahí quedó compadre Javier, Javier Torres de los Llanos Saluditos a mi compadre Javier Grupo de Ascendencia, saludos